A quienes hoy están pasando un muy mal momento porque no tienen trabajo o porque el salario no les alcanza para llevar adelante una vida digna. Esteban, estamos ahí en vísperas del Día del Trabajador, Día de la Trabajadora. Y preguntarle, pedirle sobre todo una lectura en esta conmemoración que va a ser seguramente muy especial, pero digo especial por esta coyuntura política y económica. Bueno, primero que nada, Lucía, saludar a todos los compañeros y las compañeras de la radio y a toda la audiencia, seguramente hay muchos trabajadores y trabajadoras, somos la gran mayoría del pueblo, así que saludar a todos y a todas muy fraternalmente con mucho afecto desde SIDUNS, que ha sido una institución sindical que siempre ha estado involucrada en las luchas del conjunto del pueblo trabajador, más allá de nuestras luchas reivindicativas como trabajadores y trabajadoras de la educación en la universidad y en las luchas por la universidad pública. Así que en primer lugar recordar a quienes hoy están pasando un muy mal momento porque no tienen trabajo o porque el salario no les alcanza para llevar adelante una vida digna propia de sus familias y desde ahí lo que usted pide es una lectura. Bueno, lo que estamos viendo en este proceso histórico de la Argentina de ultraliberalismo y de un presidente que se define como anarcocapitalista, es que se viene lamentablemente, infelizmente, una nueva tanda de desempleo en la Argentina porque esta política económica de una depresión deliberada e impulsada desde el gobierno nacional va a llevar inevitablemente a más pérdidas de fuentes de trabajo, a quiebre de empresas, sobre todo de las empresas pymes. En la medida en que la importación se amplíe y se sostenga como política de Estado se va a destruir la producción propia, por eso nosotros siempre ligamos desde la CTA y desde nuestros sindicatos y DUNS la problemática y el destino de la clase trabajadora a un modelo de país que tiene que ser de inclusión social a través del empleo, tiene que ser un país de redistribución de la riqueza y no de concentración de la riqueza como el proceso que estamos viviendo actualmente, que tiene que poner a la educación pública y en particular a la educación universitaria y a nivel superior como el gran engranaje para el ascenso social y eso es todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy, por eso estamos en lucha, estamos llevando adelante con el conjunto del pueblo una reivindicación histórica del papel de la universidad y de la educación pública en este contexto, esto en particular pero sabiendo que todos los sectores de trabajadores y trabajadoras están hoy atravesando un gran desafío histórico para poder sostener las fuentes de ingresos, los empleos, los lugares de trabajo y también que el dinero alcance, porque se habla de una disminución de la inflación pero la verdad es que cuando uno va al supermercado percibe todo lo contrario. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Esteban, bueno, agradecerle desde ya por esta lectura y también por el saludo hacia todos los trabajadores y trabajadoras en este día. Bueno, un abrazo muy grande y tenemos que seguir unidos, más unidos y unidas que nunca, todas las organizaciones del pueblo y todas las organizaciones de trabajadores, no solamente los sindicatos sino también los movimientos sociales, hasta que podamos torcerle el brazo a esta política económica que realmente es en favor de muy pocos y en contra de la gran mayoría del pueblo. Esteban, muchas gracias y feliz día también para usted. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.